rcr750.com en nuestra página web arroba rcr750 en twitter e instagram y aquí estamos con ustedes por la próxima hora para conversar y por supuesto ustedes pueden interactuar con nosotros si nos sintonizan a través de nuestro chat en youtube a través de nuestra plata a la plataforma youtube estamos en rcr750 radio caracas radio y allí el chat en vivo para que usted nos describa de su opinión nos manifieste su posición o nos dé su reporte de sintonía neomar hernández buenas tardes buenas tardes al señor daniel lara como buenas tardes tenga toda la audiencia por cierto daniel quiero quiero indicar que tengo un pelo bajo no sé si hay que corregir el tema del del audio ya del micrófono pero bueno lo digo quizás soy quizás soy yo este bueno a un pelo bajo un pelo bajo sin pelo hay un chinguito mira este te voy a decir algo porque te vi emocionado temprano en el twitter uno no me vengas hazme el favor ten cuidado ten cuidado ten cuidado que no estoy de humor venezuela venezuela vibrando de la emoción nos despertamos esta mañana con que con el hecho de que julio mayora se había ganado la medalla de plata porque el muchacho de verdad montó una gesta con la alterofilia con levantamiento de pesas todo el mundo emocionado viva el tricolor nacional me encantan las olimpiadas viva tokio 2020 22 21 25 todo yo soy venezuela yo soy vino tinto punto honor gloria y honor y entonces nos lanzan el vídeo de julio mayora hablando con maduro que es lógico hasta aquí todo bien es lógico maduro el presidente impuesto de este país lamentablemente para la desgracia de todos nosotros el tipo está hablando con maduro y en vez bueno de uno dice bueno es el protocolo no es el primer medallista venezolano de estas olimpiadas donde de hecho no había muchas expectativas salvo alguna alguno que otro deporte por ejemplo con el caso de yulimar y todo lo demás y entonces el tipo como dices tú sale con ese chorro huevaba y le dice a maduro que chávez estaría cumpliendo hoy años y que le dedica la medalla y allí se le apagaron las luces a todo el mundo porque de verdad como le toma la ilusión a la gente y y más que yo ensañarme contra este muchacho muchacho mayor a que entiendo del estado vargas no ya tú nos contarás es lo de siempre daniel porque que aquí hay del que hay de distinto en el en el le dedico esta medalla a él o este por su cumpleaños en el caso de chávez que hoy estaría cumpliendo que 67 años que dijo que no estaba no está cumpliendo porque se murió estaría cumpliendo estaría cumpliendo un si no si no se hubiese muerto y no se hubiese muerto falleció y se murió él se murió y no volverá y él dijo en el 2011 que que él iba a invitar a todos los venezolanos a celebrar sus 67 años en el 2021 no llegó pero esa es otra historia estamos hablando ahorita de las olimpiadas y de la participación de la política en las olimpiadas que uno ve lo del muchacho el pesista venezolano y uno dice que de distinto hay en por ejemplo esa generación una de tantas porque fueron muchísimas las generaciones ya son 62 años en cuba que le decían gracias fidel o que hay de distinto en los jóvenes soviéticos que eran llevados a las olimpiadas y también tenían que jurarle o o prácticamente hacerle lo a stalin en su momento o al al poliburó del partido comunista soviético cuando esto se producía que básicamente además para los que no saben la arena de las olimpiadas era así como que el gran teatro para los países de de la esfera soviética porque como la urs no produjo nada no produjo mucho en más de 70 años de existencia lo que decían que producía la urs que pasó luego con cuba también pues se copiaron esta esta idea era decir que eran grandes deportistas entonces cuando venía una olimpiada bueno eso era como si estaban haciendo la nuevamente reeditando la carrera espacial donde la urs trató también de de competir con los estados unidos en este tema no y eso se veía siempre bueno no podíamos esperar algo nosotros distinto a mí lo que me más que ensañarme repito contra este muchacho que seguro que tiene un gran esfuerzo detrás para poder haber logrado lo que ha logrado hoy este yo digo oye siempre es lo mismo daniel o sea cayó la urs cuba son 62 años y ya ya uno sabe suficientemente de qué va la revolución cubana y siempre replican el modelo no donde los los jóvenes lamentablemente estas generaciones jóvenes o intermedias de la revolución son las que terminan como mostrando la mayor cara del adoctrinamiento porque a final de cuentas son la expresión de lo que la revolución desde algún punto de vista retórico defiende como el hombre nuevo no la formación de una de un supuesto ser que está inmaculado que no está contaminado y que es criado y hecho solamente en revolución y eso dirán pues de aquí viene toda la carrera de propaganda además de que obviamente obviamente es el típico caso de salir el tiro por la culata porque el chavismo es especialista en este tema comunicacional de secuestrarle la hasta los ídolos no las creencias a los venezolanos entonces una alegría la cosa más tonta que es una alegría porque bueno yo yo no lo conozco a mayor a yo no no sabía quién era él pero una alegría de uno a oye le se le llena un poquito el pecho por por esa cosa de que uno es venezolano y tal porque el muchacho se gana una medalla de plata no la medalla de plata antes tienes que pasar por el peaje de de asumir que quien la ganó es un un propagandista de la revolución porque al final de cuentas termina quedando como esto mayor a más allá de que no se desmerita su su mérito olímpico no pero es chimbísimo yo me siento muy chimbos yo tengo que decir algunas cosas en primer lugar yo por supuesto estaba estaba en horas de enterarme del asunto en tiempo real por la diferencia horaria y a pesar de que tenía un problema con el internet porque hubo una falla en toda la ciudad y bueno esto fue eso fue una locura desde ayer pude seguir en tiempo real gracias a una persona que me estaba informando del asunto yo me me enteré ayer de que un barguense del barrio santa edubigis de la zona de cátedra mar que es un barrio muy duro ese barrio santa edubigis para los que tienen mediano conocimiento de lo que es el estado de vargas es el barrio que tiene detrás el relleno sanitario de santa edubigis botadero de basura santa edubigis es un barrio uno de los más duros que hay en vargas a pesar de que no está tan aislado como otros que también tiene su problema este está en plena vía pero igual tiene muchas necesidades es digamos que una especie de de sector sobrevenido de que este que se fue metiendo se fue metiendo se fue quedando y al final se formó allí un urbanismo a la machimberra como normalmente ocurre en menezuela un sitio en el que por mucho tiempo los autobuses no se paraban porque los asaltaban ese tipo de cosas y con una zona cercana como barrio aeropuerto que tenía más o menos los mismos problemas y las mismas las mismas situaciones conozco muy bien ese sector conozco muy bien a la gente que vivía allí sé muy bien de las carencias que allí puede haber y también de las situaciones difíciles que se han dado allí en esa zona del pasado con la lluvia y todo eso siempre hay un tema allí podría decirse que es una zona bastante depauperada y que es una zona donde la convivencia además es bastante difícil además decía yo en mi en twitter cuando vi la el el logro personal de este señor julio mayora me llamó principalmente la atención su nombre su apellido porque el apellido mayor es uno de los apellidos más populares en vargas y es uno de esos apellidos que por el que por la característica que tiene la región desde bueno desde que venezuela la colonia hay una población negra concentrada en las zonas donde o había población o había plantaciones o había zonas de de negros liberados esto que van quilombos o cumbes caravallera era una de esas zonas históricas naihuatá es otra de esas zonas históricas la parroquia caruao es otra de esas zonas históricas en la parroquia carayaca también sobre todo en su zona costera de chichiribiche chichiribiche y puerto maya no en esa en esos en esas zonas hay unos apellidos que se repiten el apellido mayora es el apellido por antonomasia de la población negra varguense o sea cuando tú estás en vargas y tú escuchas que tú escuchas fulano mayora tú sabes que es un negrito porque por es así inclusive todos hemos tenido yo lo decía y todos hemos tenido en vargas a un a un mayora en nuestro entorno o un vecino o un compañero de clase o un compañero de trabajo o una persona conocida eso es completamente normal entonces cuando yo veía bueno es un varguense se llama julio mayora yo dije es un negrito efectivamente lo vi ahí está y y me llamó mucho la atención y dije bueno mandado a ser nadie puede decir que no es varguense porque él es de santudubí y es mayor y es negrito y así como hay otro apellido de la población negra de vargas los camachos los ojos los sánchez los hernández los blancos los ir y arte los britos los britos de vargas son negritos también y me llamó mucho entonces eso la atención y hice un largo comentario en mi twitter con respecto a eso también con respecto a la emoción que a mí en lo personal me dio cuando vi que había una concentración de gente haciendo gala de su emoción viendo en una pantalla gigante la participación de este muchacho eso me pareció súper súper interesante porque bueno la gente de ese barrio estaba sumada al apoyo a este a este muchacho es un logro personal yo no levanté la pesa la pesa la levantó fue él entonces evidentemente hay que entender que mal puede decirse que en los brazos de ese muchacho estábamos nosotros evidentemente era una un esfuerzo personal por lo tanto si alguien debe tener de efecto esa medalla colgada en su cuello es julio mayora porque fue el que hizo el esfuerzo y fue el que efectivamente ganó pero cuando él sale a atender una llamada telefónica de nicolás maduro al cual evidentemente tuvieron que despertar porque nicolás maduro a las 11 de la mañana está durmiendo nosotros lo sabemos es un vago profesional y además de eso con la vida que lleva muy probablemente este bueno estaba estaba incluso se sentía que tipo estaba ido se sentía que en el tipo no ajá si haber un sopor ahí nadando flotando una cosa extrañísima ni entendían bueno y entonces él sale y dice que él por cierto acicateado por el ministro del deporte que tenía al lado dijo que esa medalla él se la ofrecía a Chávez en su cumpleaños luego ha salido por ahí la familia decir que esa medalla ellos la van a cambiar por una casa adelante tiene derecho el señor julio mayora a ser chavista tiene todo el derecho a ser chavista como tiene todo el derecho a ser imbécil o como tiene todo el derecho a ser inteligente o como tiene todo el derecho a hacer un aprovechado cada quien escoge su camino pero cuál es el significado de esto qué es el hombre nuevo bueno qué es lo que quiere el chavismo cuando habla del hombre nuevo pero el hombre nuevo es un ser arrodillado y con la mano extendida para que le den ese es el hombre nuevo para el chavismo convertirán por supuesto a este joven en un mendigo más del chavismo porque eso es lo triste eso es lo patético o sea será un mendigo con la mano extendida que pedirá que le den una casa y que le den un carro y que tal no sé qué y con eso se solucionará no es nada nuevo por cierto ya esto lo vimos ya esto lo con rubén limardo ya esto lo vimos con esta muchacha daniela la real que 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 además de ser de además de ser la ambusia es bastante estúpida porque estuvo durante años insultando a los que eran opositores en sus redes sociales hasta que el gobierno lo dejó de dar y cuando no lo dejó de dar ahí se convirtió en la super opositora le dio el síndrome le mira le dio el síndrome luis ortega día para el topacio el topacio le dio entonces un ortegazo entonces es bueno rubén limardo estaría esta niña yulimar que también a cada vez que puede hay los ojos de chávez se le como tú o como esos que estaban en el barrio aupándolo para que él ganara porque lo menos que debió yo dije porque no será de cuál barrio de nación con que estaba toda esa gente ahí emocionada viendo los niños chicos niños de ese barrio donde hay una cancha deportiva como único divertimento el único divertimento chico que hay en ese barrio es una cancha se la pudo haber dedicado a los muchachos que ganan esas canchas o a la gente de su barrio que de paso se murió está muy bien esta medalla es de él se la puede dedicar a quien le dé la gana pero mi indignación es mía mi indignación es mía yo también se la puedo dedicar a quien me dé la gana y yo estoy diciendo que ese señor es un arrastrado punto tiene alma y alfombra bueno que sea chavista ya otra cosa pero ay no yo le dedico bueno está bien todo y que me dé mi casa ah bueno que te la den ojalá te la den ojalá tengas agua tengas luz tengas internet es decir bueno para que se la den y tenga todo eso se le irán a dar en otro país pero no sé en cuba no será tampoco que se la darán no en cuba tampoco no vaya no va entonces esto está estas son las cosas que me alejan de ti vamos a ir al corte ya regreso seguimos con esto porque esta es la noticia que vamos a hacer escucha y así nos va con daniel lara y neomar hernández solo por rcr 750 am puedes seguirnos en nuestras redes sociales en twitter arroba rcr 750 la radio que se ve antojos de pizza pasta o risotto durante la cuarentena lo resolvemos en el sabor de la norma tienen delivery a varias zonas de caracas así es el sabor de la norma te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa haz tu pedido por el 0 2 12 6 3 4 0 9 8 2 o por el 4 12 5 6 9 9 4 0 4 y disfruta de todo su sabor y el sabor de la norma en cuarentena sigue siendo el sabor de italia en caracas mis amigos quiero hablarles de bilab biodiagnóstica un nuevo laboratorio clínico con un concepto original además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación bilab biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio pide tu cita en el 0 2 12 9 4 5 5 7 8 8 les estamos presentando y así nos va cuando se tiene algo que contar con lara y hernández solo por rcr 750 am acompáñanos a divulgar las últimas noticias nacionales e internacionales que son tendencia actualmente en el twitter hoy no 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 entra tú entra tú pero no griten ya entro yo aquí estoy pero dios mío se pone nervioso qué pasa nosotros tenemos por supuesto que explicarle a los que están no están al tanto de todo lo que ha ocurrido bueno cuáles fueron las palabras de julio mayor a medallista olímpico nacido en el estado vargas y quien el día de hoy logró la medalla de plata en la competición de aterofilia en el tratamiento de pesas como decimos popularmente qué fue lo que dijo el señor vamos a escucharlo más fuerte que lo que puede haber en la vida que Dios te bendiga muchachos amén amén presidente y bueno y darle un feliz cumpleaños al a Hugo Chávez la verdad que el regalo de esta medalla de plata es para el presidente Hugo Chávez bueno le regaló la medalla de plata a Hugo Chávez al lado tenía al ministro del deporte poniéndole la bandera y diciéndole y soplándole lo que iba a decir todo aquello etcétera y él decidió en vez de ofrecerme esa medalla al venezolano común que lo vio como con alegría sin conocerlo y sin saber que él tenía la oportunidad de de coronarse o a la gente de su de su barrio o a su familia o a sus paisanos varguenses o a sus entrenadores o o ya la virgen que se yo la virgen del valle o a changó o no sé que religión puede tener el señor o a Dios etcétera a no el señor se le dedicó a Chávez y por supuesto solo va a cobrar no se va a ir más en cuánto porque fíjate tú esta niña a Rubén Libardo le dieron una una curú ¿no? en la Asamblea Nacional pasada así es a esta niña la otra esgrimista la que se tomó la foto desnuda ¿cómo que se llama ella? Alejandra Benítez a ella le dieron un miniterio le dieron un miniterio un miniterio donde bueno pues y si deshizo y si deshizo y hay unos que calladitos a la chita callando bueno están multimillonarios ejemplo Pastor Maldonado el tipo que en la Fórmula 1 lo que hizo fue choca y perder a pesar de su buen desempeño cuando estuvo en las Fórmulas Menores es verdad donde fue un respetado corredor pero cuando llegó a la Fórmula 1 él dijo no, no, no yo no quiero correr yo no quiero ser los reales de PDV igual que otros personajitos ahí también de la Fórmula 1 que andan por ahí entonces uno se pone a ver estas cosas y es lo que dice pero bueno y aquí esto para dónde va entonces mucha gente dice y es lo que se está escuchando mucho en las redes este a ver si nos ponen en pantalla producción por favor mucha gente dice y es lo que se está oyendo en las redes y lo que se bueno siempre los defensores los indefendibles porque el que es gafo es gafo no puede hacer otra cosa es lo que bueno pero él está buscando su supervivencia él puede ser chavista todos somos venezolanos tal bueno mire parranda de imbéciles usted puede empezar lo que usted quiera usted puede empezar lo que usted quiera pero no es lógico que usted le pida a los venezolanos que estamos padeciendo la destrucción que Hugo Chávez causó que nos sintamos representados por alguien que se ganó una medalla y que decide dedicársela al tipo que causó la destrucción del país o sea usted puede pensar lo que usted quiera con respecto a ese medallista tengo yo el derecho de sentirme ofendido por lo que el señor hizo porque la persona a la cual le dedica su medalla ahora putrefacta es el tipo que destruyó este país lo demás si puede abrirlo al debate todo lo que usted quiera si usted considera que la mendicidad aunque sea olímpica tiene cabida y que el hombre no le tiene derecho a extender la mano para que le regalen un apartamento bueno para adelante no hay problema dele dele para adelante tú decías tú decías que tu indignación es tuya y tú puedes tener derecho de indignarte con quien tú quieras no yo tu indignación es mía y voy a explicar por qué Daniel desde el punto de vista generacional este muchacho Julio Mayora por supuesto que tiene una edad menor a la mía de hecho la edad de Julio Mayora se corresponde más o menos con la edad que tiene el chavismo gobernando Venezuela 22 años debe estar por allí no sé qué edad tiene puede que tenga 25 está más o menos allí ha crecido ha visto solamente chavismo durante toda esta época bueno esa generación permíteme contarte que quizá no es estrictamente la mía y mucho menos la tuya Daniel esa es una generación que ha sido acorralada en dos frentes en este país esa generación fue o expulsada de este país porque esa es la generación que generalmente demanda empleos demanda posibilidades para creer que puede avanzar en la vida en ese camino de la independencia de la formación de familia en la en el mejoramiento profesional o del oficio en el que tú te desempeñas porque no necesariamente todos van a ser médicos ni van a ser abogados ni van a ser doctores en ciencias políticas ni nada sino que bueno si usted es mecánico si usted es albañil si usted va mejorando esa generación fue expulsada de Venezuela y si no fue expulsada es la generación que ha tenido que pagar dentro de Venezuela los costos enormes que incluso cuando estaba Hugo Chávez eran altísimos de la violencia y de la criminalidad en este país de manera que es un contrasentido contra toda lógica el hecho de que el señor Mayora le dedique una medalla él es un enemigo de su generación así él sea y se le permita que uno le respete sus ideales que él hable lo que él quiera sobre la revolución bolivariana que él diga que Chávez es esto y Chávez es lo otro eso es un enemigo histórico de su generación porque los intereses que él defiende las cosas que él venera son cosas que le han causado un profundo daño a ese grupo de millones de venezolanos que tienen entre 20 y 30 años y que han tenido que hacer vida en este país o que luego han tenido que continuar su vida lamentablemente fuera de este país que son millones también entonces él ha podido tomar fíjate tú distintas alternativas Daniel la hace mucho en Cuba con los atletas cubanos que yo he visto tampoco es que soy especialista en el tema del deporte olímpico ni cómo hacen las tiranías con los deportistas y las delegaciones nada de eso pero que hace mucho en Cuba que los atletas que son obligados obviamente están también inoculados de este adoctrinamiento típico de los regímenes del socialismo real como el cubano los tipos agarran y dan un mensaje que generalmente apunta a que hay una crítica subyacente a la revolución pero desde el punto de vista del respeto entonces se dice bueno esto es para que el país se una lo han hecho de hecho atletas venezolanos en el pasado que lo que hacen es decir esto es para unir para hermanar a todo el país y bueno para que también se entienda que hay que invertir en el deporte y eso es un mensaje subliminal claro pero mira ya cuando tenemos que ir al corte pero también hay una cosa importante el deportista cubano se va cuando tiene la oportunidad cuando tiene la oportunidad se va se va dice no yo no me calo esta me voy y ha habido grandes bueno grandes momentos de selecciones completas hablemos del gol otra vez bueno entonces aquí es para donde vamos pero mira tenemos que ir al corte pero me acabo de enterar de una noticia que para mí es nefasta a ver medios dominicanos informan del fallecimiento repentino del legendario merenguero Johnny Ventura Johnny Ventura quien fuese el primero de de una camada de artistas dominicanos que llevaran por el mundo el ritmo del merengue con la con la la nueva la forma distinta de hacer merengue con esa saliéndose del baile de salón y llevándolo al a la puesta en escena del show porque ese era eso era lo que hacía Johnny Ventura su combo show pues tenía 80 años aunque estaba muy activo seguía cantando hacía política además y a sus 80 años le dio un infarto según indica su hijo Andy Ventura quien dijo que el señor bueno le dio un infarto lo llevaron a una clínica donde lamentablemente falleció Johnny Ventura quien en realidad se llamaba Juan de Dios Ventura Soriano era conocido como el caballo mayor y por supuesto abrió las puertas para que un sin sin un Johnny Ventura no existiría Wilfrido Vargas ella es mucho decir y eso creo que es importante vamos al corte y al regreso comentamos un poco más sobre el asunto RCR les está presentando a Lara y Hernández en y así nos va por su 750 AM puede seguirnos en nuestras redes sociales en twitter arroba RCR 750 la radio que se ve a tuplata.com.be la cuarentena no los detiene siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones además de eso buscan tu carga en Tampa Orlando y Miami sin ningún costo adicional si, si no tienes que moverte van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo tuplata.com.be con promoción de servicio de pick up gratis hasta en la cuarentena tuplata.com.be en los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo RCR 750 AM porque lo bueno une este es un avance de informe RCR El rector del Consejo Nacional Electoral designado por la Asamblea Nacional Oficialista Enrique Márquez indicó que el único camino para solucionar los problemas del país es el voto para solucionar nuestros problemas pese a los imperfectos que podamos creer que en nuestra situación no hay otro camino sino el de la democracia y el del voto el pueblo venezolano no tiene en sus manos otra herramienta que no sea el voto y a pesar de que como usted dice durante los últimos tiempos se ha elevado la desconfianza en el CNE más allá de nuestras fronteras el nuevo presidente de Perú Pedro Castillo insistió en que dará 72 horas a los extranjeros incursos en delitos para abandonar el país y en los deportes Venezuela cayó por tercera vez en el torneo de bolivor masculino de los Juegos Olímpicos de Tokio ante Polonia los invitamos a que se conecten con nosotros en vivo a las 5 pm con la emisión vespertina del informe RCR a través de nuestra página web rcr750.com y en Youtube RCR 750 RCR 750 AM porque lo bueno une estamos escuchando y así nos va con Lara Yerlandes por RCR 750 AM bien de vuelta y así nos va y seguimos con esto además de que comentábamos la noticia del fallecimiento de Johnny Ventura en la República Dominicana quería concluir el tema Daniel de este muchacho yo te decía que hay varias vías la típica dentro de los regímenes socialistas es bueno no y se hace un mensaje por allí subrepticio de no hay que invertir más en el deporte y por allí se van otros simplemente se arropan con el pabellón nacional y entonces dicen este se lo dedico a Venezuela había muchas maneras de hacer esto había muchas maneras de hacer esto yo por ejemplo estoy leyendo en el chat gente que dice que a los deportistas no les pagan para que hagan esto sino que que lo hacen algunos de ellos convencidos claro porque obviamente el deporte olímpico es financiado por el estado venezolano y obviamente el IND y obviamente el ministerio de deporte tiene mucho que ver con esto claro pero de allí hay un brinco a tributarle memoria de tributarle honores no solamente Hugo Chávez sino todo lo que representa y yo lo digo como venezolano con 33 años de edad un poquito más viejo que Mayora sobre todo en esta generación o sea esta generación lo último que tiene que hacer en la vida es decir que la revolución bolivariana fue buena para Venezuela o sea a mí me pueden hablar no sé personas de la tercera edad resentidas que digan que para mí no tienen sentido porque yo me he puesto a analizar la historia contemporánea de Venezuela en los últimos 50 años y mira que he pensado Daniel que en el tema de las oportunidades de la movilidad social yo no veo como hay gente que dice no es que a mí me oprimieron o sea como si esto era no sé los Estados Unidos en los 50 o los 60 con el problema racial o el problema de la integración después de la guerra de secesión no sé de Estados Unidos hace 200 años ese tipo de discurso que no calan en lo que realmente fue Venezuela de gente que no estudió porque no quiso o de gente que no no echó adelante en la vida porque no quiso y lo digo viniendo de una familia de gente que viene de provincia y que algunos de ellos mis abuelos quizá lograron medio aprender a leer y a escribir porque era otra Venezuela pero gente que monta unos discursos en los que realmente no hay calado en la realidad bueno como un joven de esta época con todos los desarrollos que han venido experimentándose en América Latina y en el mundo en los últimos 20 30 años que es el espacio temporal que le ha tocado al chavismo protagonizar va a decir que hay algo que tributarle a Chávez eso es lo que yo resiento en este muchacho no que él sea chavista sino que él se precie de serlo y que le dedique una gloria que es personal repito y que pudo despachar porque esos actos protocolares siempre están repito también de otros modos dándole un mensaje como a título de que su generación le debe algo a Chávez no todo lo contrario tú te ganaste esa medalla Julio a pesar de Chávez y del chavismo a pesar de Maduro por tu esfuerzo por tu perseverancia porque a pesar de las condiciones que incluso tiene Venezuela bueno tú lograste ganarte esa medalla hay que aplaudirte eso sí pero no puedo conectar ese discurso de que compromete a una generación Daniel mira sinceramente me da igual vale da igual que se coma su medalla ahora le dé su casa todo aquello pero como uno conoce la historia bueno no tiene que empezar aquí a revés la generación de mis padres vio como todo el país se volcó a abrazar y alzar el hombro al Morochito Rodríguez aquel boxeador venezolano aquella cosa como se rodeó a Devonich cuando ganó en el atletismo como se trató a Rafael Vidal y a su generación incluyendo Alberto Mestre por cierto que el hijo de Alberto Mestre está compitiendo eso sí me dio mucha alegría verlo porque Alberto Mestre yo lo recuerdo de cuando inclusive fue comentarista en unos Juegos Olímpicos de Alberto Mestre era ese equipo de jóvenes que estuvo en Los Ángeles 84 y que se trajeron inclusive un récord y Rafael Vidal se trajo una medalla etc y qué pasó con ello bueno el que fue inteligente como Rafael Vidal en paz descanse en mala hora su muerte y de verdad su asesino ojalá que no tenga descanso jamás en su alma Rafael Vidal se agenció a un futuro como comentarista y para el momento en que es asesinado era uno de los comentaristas más respetados y más queridos del deporte venezolano por cierto en RCTV y así ha habido otros deportistas que se han buscado ese camino Morochito Rodríguez rápidamente fue abandonado pero es que ese abandono tiene mucho que ver también con la propia actitud del deportista porque a ver tú te ganaste una medalla tú eres un deportista bueno evidentemente el país debe darte las condiciones para que tú desarrolles esas cualidades que tienes y se supone que tú le devuelves al país alegrías eso es lo que le devuelve al país o le devuelves al país emociones porque a veces también la frustración del deportista es la frustración del país porque la gente dice oye mira no logramos ni hablar de aquella generación el famoso Dream Team venezolano la generación aquella que logró enfrentarse de tú a tú con el Dream Team gringo pero nosotros tuvimos un Dream Team venezolano y ahí por ahí de baloncesto y por ahí están todavía y pueden echar la historia por ahí está Rostin González por ahí está Iván Olivares por ahí está Gabriel Estaba por ahí está de ellos entonces ya uno de esta película uno la ha visto ya uno de esta película la ha visto el propio Limardo andaba llorando por ahí por los rincones porque tenía que estar como está la gran mayoría de buena parte de venezolanos en Europa y en los Estados Unidos trabajando con una bicicleta haciendo delivery entonces el señor está en Polonia diciendo bueno aquí estoy con la bicicleta tal o que se que porque bueno que me tocó y tal o sea uno los ve cuando los usan y ellos ven cómo los usan y después pasa lo que pasa mira yo estudié con una buena cantidad de deportistas Neymar te voy a decir en la Universidad Central de Venezuela tú bien sabes que si si a alguien le da y esto hay que decirlo porque yo he hablado yo he hablado horrores de la Universidad Central de Venezuela cuando ha correspondido pero cuando hay que decirlo bueno hay que decirlo la Universidad Central de Venezuela y la el resto de las universidades nacionales le abrían las puertas de par en par a los deportistas y le daban el apoyo que le daban el apoyo que muchas veces les negaban en el en el sector público y a través de las actas convenios se permitía que un deportista con suficientes calificaciones y miembro de una federación y todo aquello al ser un un deportista con lauros pudiese tener un cupo en la universidad vía vía otorgamiento especial yo estudié en la escuela de estudios internacionales con muchachas que formaban parte de el equipo la mayoría de mujeres por cierto formaban parte de el de la selección juvenil de natación por cierto saludos a mi colega y amiga una de mis mejores amigas desde ese tiempo Dayana Vásquez que tenía varios récords panamericanos y suramericanos que fueron recientemente hace unos años vi que una muchacha venezolana que superó la marca y fue Dayana Vásquez la que la felicitó porque la marca era de Dayana otra venezolana la superó en un juego suramericano juvenil creo que fue Jennifer Guimara es otra nadadora venezolana que eran de la misma generación donde estaban el tiburón Sánchez donde estaba Jackson Melian que luego continuó fuera del béisbol buena parte de la selección juvenil de básquet femenino que eran bueno eso sí era un equipo donde estaba mi querida amiga también de aquellos tiempos Natalí Castillo donde estaba Romy donde estaba esta niña Mayuri Rivero donde había una muchacha que estaban todas las escuelas de estudio internacionales y uno iba a los juegos y uno sabía el esfuerzo que hacían y ellas echaban los cuentos de cómo las trataban y se graduaron la mayoría de ellas todas todas son mis colegas vale todas son mis colegas había un muchacho que era boxeador peso completo el gordo Ramsés había otro que era de la selección de Sosbol que yo decía aquí eche el cuento otro día y en Lima y así entonces uno sabe los esfuerzos era un gran programa de la UCB Daniel S de las actas convenios de deporte de deportistas pero no nada más de la UCB no nada más de la UCB mira que cuando se hacían los jubines tú nunca fuiste a unos juegos juveniles universitarios mira cuando tú ibas a los jubines te encontrabas con aquella selección que venía de la universidad de oriente en fútbol claro o aquella y la no 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 la temible selección de fútbol de la universidad de los Andes donde me la dejas claro pero es que es lógico eso era la locura y había instituciones privadas Neomar o instituciones más pequeñas como el colegio universitario de administración y mercadeo que tenían tremenda selección de banque femenino siempre se colaban en la final el colegio universitario Francisco de Miranda también también tenía o sea había o sea no me pueden decir que aquí en Venezuela no había apoyo al deporte no había vale lo había pero el deportista evidentemente como porque dicen bueno el apoyo que se le da al deportista de los Estados Unidos al deportista de los Estados Unidos se le da beca para que estudien es lo primero de hecho es lo primero yo lo sigo muy de cerca Daniel con el béisbol pero también lo hacen hay dos deportes tres además del béisbol o sea dos además del béisbol que son el fútbol americano el fútbol americano y el básquet el baloncesto donde lo primero que busca un equipo que ve a un chamito de 15 años que eventualmente van a firmar porque va a ser un prospectazo es ubicarle una universidad y una carrera donde va ese muchacho a desenvolverse y eso ha pasado con grandes estrellas del baloncesto ha pasado con el fútbol americano y vienen de las universidades hubo otra tiene que ser un desarrollo integral claro tiene que ser un desarrollo integral hubo otra hablando de los juveniles hubo un momento en que en venezuela se armó un movimiento espectacular fue un momento buenísimo con los juegos juveniles nacionales porque la descentralización hizo y esto fue fíjate tú a donde hemos llegado que los gobernadores de la época quisieran tomar a sus elecciones como parte de la cosa buena de su estado entonces empezaron a invertir en el deporte y allí fue donde se dieron aquellos juegos juveniles de Yaracuy creo que fue en el año 95 95 no debe ser 94 donde fue bueno la batalla tuvo a tuvo entre la selección de Carabobo en la gestión del gobernador Salas Romer que le podrán criticar muchas cosas pero ese señor apoyó el deporte juvenil y regional como bueno Enrique Mendoza no perdón que Enrique Mendoza todavía no ha llegado Enrique Mendoza a la gobernación Arnaldo Aroncha el gobernador de Miranda la gran pelea era entre Carabobo Miranda y Zulia y bueno y eso era y el medallero y el despliegue pero yo recuerdo lo de Carabobo en efecto lo de Carabobo con Salas Romer fue durísimo con el deporte pero por supuesto ahí se hacía toda una cuestión y entonces había inclusive había unas cosas que se veía que también hay que decir lo que le llamamos al corte bueno de scout scout de las gobernaciones de las direcciones de deporte que sabían que había un muchacho en Vargas que era bueno y se lo traía para Carabobo a vivir le daban casa y le daban todo aquello y trabajo en la gobernación para que se quedara en Carabobo y jugara para Carabobo esas cosas no las vio chicos esas cosas no las vio vamos a ir a la pausa comercial y a la vuelta seguimos ya en la parte final con este programa deportivo donde la política también está metida ya venimos con más escuchamos y así nos va con Lara y Hernández porque la realidad no se tapa con un dedo solo por RCR 750 AM sintonícenos a través de Periscope arroba RCR 750 la radio que se ve luego de un buen almuerzo lo mejor es comerse un postre prueba las deliciosas tortas que te ofrecen en Ilzapore de la Nonna la de la casa cargada de ese sabor a chocolate oscuro que tanto te gusta el cremoso tres leches o la torta de zanahorias y pregunta por el delicioso café de Ilzapore de la Nonna si dices que vas de nuestra parte te regalan un café visítalos en la avenida victoria diagonal a la bomba de gasolina guayana Ilzapore de la Nonna el sabor de Italia en Caracas a tuplata.com.be la cuarentena no los detiene siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones además de eso buscan tu carga en Tampa Orlando y Miami sin ningún costo adicional si si no tienes que moverte van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo tuplata.com.be con promoción de servicio de pick up gratis hasta en la cuarentena tuplata.com.be en los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo desde los sectores populares del país se escucha una clara señal es el radar de los barrios Evelin Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera el radar de los barrios de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana solo por RCR 750 AM les estamos presentando y así nos va cuando se tiene algo que contar con Lara y Hernández solo por RCR 750 AM yo tengo un amigo me llamo Fernando tengo un amigo me llamo Fernando dice que la suerte no le ha acompañado dice que la suerte no le ha acompañado la promesa y nada un día su mujer no abandonó una hija que tenía como un vago se casó una hija que tenía como un vago se casó como gana popo la vida en esta cara como gana popo la vida en esta cara cuando se produce no me contraigara cuando se produce no me contraigara que nada me está lamentando que se ven a todo tanto y se la pasa rezando que se ven a todo tanto y se la pasa rezando si en el festival entiendo fue su debut en la quinta vergara la producción y la presentación que están viendo es cuando por petición del público regresa a la tarima porque el tipo había puesto a bailar a la quinta vergara y fue de tal tamaño su presentación que como es tradicional allí en ese festival bueno por petición del público el tipo tuvo que volver para el escenario lo que hacía Johnny Ventura eso que hoy es muy común cualquiera que ve una orquesta de merengue ve eso pero esa presentación a los cantantes bailando a los cantantes haciendo un show porque se llamaba Johnny Ventura y su combo show Johnny Ventura y sus caballos pero él decía que era el combo show de Johnny Ventura eso de cantar y bailar a la vez en el escenario y hacer todo ese show bailando y poniendo a la gente a bailar y haciendo todas las moriquetes y toda aquella cosa el primero que lo va a hacer Johnny Ventura y después que Johnny Ventura hace eso fue imposible imposible para ningún mereceo en el mundo estar cantando como pasaba antes tieso con el micrófono enfrente allá había que bailar por eso cuando usted ve cuando usted ve la orquesta de merengue se da cuenta que toda la orquesta de merengue lo que han hecho después de Johnny Ventura es imitar al combo show de Johnny Ventura Johnny Ventura lamentablemente ha fallecido el día de hoy a los 80 años Johnny Ventura tuvo una vida pronífica en cuanto a la música fue un defensor del género musical creador además de un género de un subgénero partiendo del merengue cuando unió el merengue con el merecumbe y armó aquello llamado el merengue imagínate tú bueno que alternó alternaba mucho por cierto cuando cuando Celia Cruz iba a Dominicana siempre alternaba con él una había un paralelismo parecía que eran vidas paralelas por lo menos en lo que uno no sabía cuál de los dos había inventado primero la cosa Oscar de León con Johnny Ventura hay varios videos en YouTube porque lo que hacían era más o menos lo mismo porque Johnny Ventura bailaba bailaba demasiado bien en el escenario y Oscar de León es un bailarín natural eso que hacía Oscar de León lo que pasa es que claro Oscar de León vino después de Johnny Ventura porque Oscar de León empezó ya como a los 30 años tenía casi ya cuando la arrancó su carrera pero eso que Oscar de León bailando con Vladimir haciendo esos pasos y esas cosas todo aquello eso también eso marcó eso marcó una época eso marcó un estilo porque el cantante era antes como era Barbarito 10 ese era ese era el cantante para empezar porque no se veía sino que se escuchaba entonces el cantante no necesitaba bailar porque el cantante lo escuchaba era por radio cuando la televisión claro cuando la televisión bueno Benimoré bailaba porque Benimoré hacía alguna no bueno porque es que en la carrera de Benimoré Flores es precisamente cuando nace la televisión en Cuba que era una cosa muy importante pero pero el cantante tradicional bueno era Barbarito 10 la orquesta Aragón gente que no no tenía necesidad de bailar porque para qué eso no lo estaban viendo eh la la los pasos de la Villa Caracas muy limitado muy limitado porque eso no era hasta que se convierte en un espectáculo audiovisual completo cuando por Johnny Ventura o sea es Johnny Ventura que convierte eso sabes que yo Daniel yo veo ya cuando tenemos que a Johnny Ventura definitivamente si lo tengo que describir es como el es el precursor Daniel de eso que fue en los 80 muy a mi pesar yo soy obviamente los hay yo soy más salcero que merenguero aunque me gusta esta me gustan los ritmos dominicanos también es el precursor de la oleada que desplazó en las preferencias de los latinos y sobre todo los venezolanos hablo por mi país eh a la música de la fiesta o la música por supuesto la música de la fiesta en Venezuela puede pasar el tiempo y siempre va a estar billos no y va a estar los melódicos pero en Venezuela el boom de la salsa es desplazado y yo creo que en toda América Latina por esa oleada de los grupos de merengue bueno y Wilfrido el más de los 80 que no hubiesen salido como tú dices si no hubiese existido un Johnny Ventura que por supuesto por motivos etarios y por motivos de la propia carrera artística fue antes que todos ellos y de allí toda una cantidad de solistas y muy respetuoso el señor era muy respetuoso del género inclusive él había armado un movimiento imagínate tú a mí me pareció comiquísimo él armó un movimiento de merengueros para exigirle a los medios de comunicación que dejaran de llamar merengue a un nuevo género llamado el merengue mambo porque él decía y fue un escándalo pero un escándalo eso no era merengue claro él decía que eso no era merengue porque la base rítmica no era la misma y por lo tanto no podían llamarlo merengue eso fue una polémica imagínate tú las polémicas que había por el tema del merengue ¿por qué? porque bueno porque el merengue y la música es uno de los de los sustentos de la República Dominicana y otra cosa y otra cosa ya para irnos de Johnny Ventura también precursor es esa actitud de la que alguna vez hablamos nosotros que ocurre mucho en la Dominicana de los artistas que brincan y ha pasado recientemente pero de manera más infausta con Bonnie Cepeda del arte o del mundo de la música y del merengue en específico a la política Johnny Ventura tuvo mucho éxito bueno pero en eso fue alcalde claro pero en eso en eso fue también pionero porque luego porque él se metió en eso Fernandito Villalona se metió en eso también Wilfrido Vargas tuvo cierto acercamiento Wilfrido Vargas fue guerrillero ¿tú sabías? eso me enteré y era un tipo y es todavía un tipo muy muy sensible por estas cosas y bueno pasa lo que pasa pero bueno amigas y amigos ha fallecido Johnny Ventura que también era abogado por cierto me recuerda quien era y era muy cómico yo recuerdo que una vez un periodista le preguntó señor Johnny Ventura pero usted es abogado y usted no ejerce y el tipo le dice claro que ejerzo quiere que te metas preso nos vamos por hoy gracias a todos ustedes por estar allí nos acompañan por favor mañana en una nueva jornada de lucha por la opinión libre la información transparente hasta entonces por hoy termina y así nos va síganos en twitter en arroba y así nos va arroba delaraf y arroba neoadolfo rcr 750 am rcr presentó y así nos va una producción nacional independiente de neomar hernández certificado número 25178 para dar cumplimiento al artículo 14 de la ley de responsabilidad el programa fue presentado por ilzapore de la nueva